Saúl Canelo Álvarez Estrella del boxeo elogia a Canelo Álvarez por su pelea contra Edgar Berlanga, como el buen vino. Crítico del campeón mexicano cambia los disgustos por elogios. Saúl Álvarez finalizó el combate con Edgar Berlanga siendo muy criticado, o muy elogiado. Y luego de haber ganado por decisión unánime, finalizado los doce asaltos, críticos habituales del mexicano hicieron de las suyas para hacer comentarios sobre él, y en eso también aparece la estrella del boxeo Teddy Atlas, que le dedica unas buenas palabras al tapatío por su pelea contra el puertorriqueño. El analista, y también entrenador miembro del Salón de la Fama, sorprendió a todos los usuarios por cambiar sus disgustos con el azteca, por elogios. Finalizada la batalla en el T-Mobile Arena, ubicado en Las Vegas, el pasado 14 de septiembre, el reconocido crítico tuvo unas palabras muy positivas hacia el campeón mundial. Canelo se vio genial, realmente lo hizo. Se ve como un buen vino, tal vez mejorando en ciertas áreas. Y hay ciertas cosas que no hace que el Canelo más joven hacía, pero hay otras cosas que hace mejor que el Canelo más joven. Las cosas que no hace, no es tan activo, no combina los golpes tan seguido o consistentemente, pero coloca sus golpes de manera hermosa, educada, inteligente, dañina, peleando adentro y afuera, dijo en entrevista con Fight Hub. Álvarez logró retener sus títulos mundiales de la CMB, Ambion de las 168 libras, consolidándose como rey de los supermedianos, ante el Boricua, quien llegaba invicto al encuentro. Pese a haber recibido críticas en el pasado por parte de Atlas, en esta ocasión el entrenador destaca su desempeño, hizo una hermosa pelea cuerpo a cuerpo, combinaciones cortas y hermosas, al estilo Chouluis. No podría darle a un hombre un mejor cumplido que es en el boxeo. También, no deja pasar de largo la oportunidad, y detalla el épico momento cuando el nacido en Guadalajara manda a la lona a su rival en el tercer asalto. La manera en que se quedaba en el terreno corto, esperando que Berlang empezara con la mano derecha para luego, bang. Le conecta el gancho izquierdo. Cosas como esas, sólo los buenos peleadores pueden hacer, sólo los peleadores experimentados pueden hacer, mostrando su experiencia de nuevo, colocando sus golpes con precisión milimétrica al cuerpo, como ese gancho, mantuvo.